Mi padre y mi hermano muertos del asco y muertos del asco siguen y seguirán porque no hacen nada, no buscan, no tienen, no hacen por tener. Y si eres mayor... Y es que es la cosa, que mi padre ya se le acabó el trabajo, tiene 50 años y ya. A ver, yo entiendo que a él no le cojan, que es complicado y tal, pero mi hermano tiene 25 años y 26 ya. Y ahí está. Pero es que yo creo que ya entra en como él. Es que le va a buscar trabajo a mi padre. Yo es que eso me... Tío, bueno, tu padre por lo menos se mueve, el mío está encajado allí, parado, es desgraciado. No sé, tío. Yo creo que ya piensan que no valen para nada, que no valen para nada y... Sí, ya se meten en esa idea y ya para qué esforzarse, si no vamos a encontrar. Y así estamos, así va la cosa. Así que sea un... sin querer que lo encuentres y sea... No, pero esas cosas existen a lo mejor hace 20 años. Ahora eso ya... Eso de que te venga el trabajo a casa y te digan, ay, si quieres, te doy... No, eso ya no existe. Y si quieres algo, es que lo que sea, es que es como todo un poco también. La gente que dice, ay, no tengo novio tal, no tienes novio porque ni lo buscan ni estás por la... ¿sabes? No, tal. Pues el trabajo yo creo que es un poco lo mismo. Tienes que estar ahí y aunque sea con la actitud de querer trabajo y que el karma te traiga al trabajo. A ver, cierto es que tú dejas 200 currículum y a lo mejor te llaman de un sitio. Pero es que si dejas dos currículum, pues lo más probable es que no te llamen. Ojo, claro. Yo cuando voy a buscar trabajo, yo si no salgo con una mínima de 50 o 100 currículum en el bolso, no. Pero yo el otro día eché 75, no sé cuántas fotocopias hice. Y de las 75, pues igual me pillaron dos, ¿sabes? O sea, ya en plan de no, no lo dejen, no tal. Por lo menos cógemelo y dame esperanza. Claro.